wow muy triste la escena que pude captar de la madre de joshua mar fernández así es que agarren su silla plástica señores y siéntense porque lo que verán a continuación lo dejará usted con la boca abierta la madre de joshua hubo casi mente que llevarla al médico señores quédense aquí y miren este vídeo al final para que vean lo que dijo la madre de joshua mar fernández en su declaración esta es una imagen señores de cuando el dolorcito le pasaba de frente a la madre y la madre llorando desconsoladamente algo señores que nadie quiere verse en estos zapatos en lo que se encuentra la madre de joshua así es que por favor miren hasta el final este vídeo porque lo que la madre de joshua confesó lo dejará usted con la boca abierta y no hay una vecina nada más por la mirada que ella me dieron yo supe que allá pasaba lo peor ahí yo no supe de mí el mundo se me fue encima yo solamente decía dios mío donde está joshua y ella ni siquiera tumbla con palabras no tenía palabras para decirme yo caí y luego cuando me levanta en esa ponte yo digo dónde está mi niño donde está mi niño pasó una degrada señores me encuentro nueva vez aquí en el palacio de justicia de ciudad nueva donde será realizada la última la que se presume que será la última audiencia del caso doctor citó el luis chiquito sobre lo que le sucedió al joven joshua omar fernández así que estén pendientes no se muevan de su pantalla porque hoy supuestamente que va a hablar doctor citó hoy es que va a hablar de luis chiquito porque hoy supuestamente es la última audiencia donde se conocerá lo que es la condena señores la decisión que tomarán las juezas ya aquí detrás de esta puerta están los tres está de doctor citó chiquito y luis también se encuentra allá a mi derecha la madre del joven joshua mal fernández aquí están todos completos y sus abogados de ambas partes así que estén pendientes que hoy supuestamente es la última audiencia donde se conocerá el juicio de fondo de este caso así que estén pendientes señores vamos ya señores mientras yo estaba al frente de la madre de ellos omar fernández me tocó ver una de las de las escenas de los momentos más triste de unos de los momentos más triste de mi vida señores y es cuando la madre de joshua por qué poquito la llevaron al médico porque se puso a llorar desconsoladamente y no encontraba consuelo de nadie y me tocó ver esa ese momento les confieso que al ver una madre llorar a su hijo de esta manera me desplomó señores porque momentos así no se lo deseo a nadie ya que estaba un poco más tranquila les pido a todos mis seguidores aquí en facebook en youtube y en texto que por favor mantengan en oración esta madre porque hoy por ti mañana por mí y hay que sembrar para un día cosechar lo que falta es poco faltaría que la parte querellante tenga la oportunidad de presentar sus elementos de prueba faltaría que la defensa técnica también pueda presentar sus elementos probatorios y que tanto el ministerio público la parte querellante como la defensa técnica puedan presentar sus conclusiones de lo que esperan de este proceso eso es lo que resta claro totalmente si hay disposición del tribunal como nosotros sabemos que la hay y del ministerio público que siempre viene listo igual que la parte querellante el proceso se tiene que terminar doctor porque todavía esta fecha no han presentado ni siquiera las pruebas balísticas ni un arma de fuego la teoría fábrica por excelencia sería la el arma de fuego pero tampoco ha presentado según información que tengo desde adentro de que el dueño de la discoteca que entregó los vídeos y todavía el ministerio público no lo ha presentado porque acaso mire le voy a le voy a responder le voy a responder eso que se lo he respondido en otras ocasiones pero ustedes saben que el ministerio público tiene libertad probatoria de decir cuáles elementos de prueba son pertinentes o no para una investigación en el caso de esos vídeos lo que ustedes tienen que saber es que el hecho no se produjo dentro de esa discoteca ni se produjo al frente porque ningún atracador va a realizar un robo donde hay cámara grabando el hecho se produjo en una calle paralela a esa discoteca por tanto aunque existieran esos vídeos no serían ni pertinentes ni relevante para que el tribunal pueda tomarlo en cuenta y los demás que están ahí en ese alrededor doctor declaró ayer en una entrevista que el doctor se sigue burlando con relación al vídeo que está solicitando la parte de la defensa este proceso ya tiene un año aproximadamente ahora yo me pregunto ustedes la defensa le ha presentado a alguno de ustedes un documento donde le ha pedido al ministerio público una petición de que le muestren o que le entreguen esos vídeos no existe ahora cuando un abogado sabe que el ministerio público tiene una prueba como ellos dicen secuestrada hay un juez para eso que se llama el juez de la garantía donde tú le haces una petición al juez y el juez inmediatamente ordena al ministerio público a que dicha prueba se le sea entregada a la parte que lo está solicitando díganle a la otra parte de la defensa si ellos en este año han hecho algún tipo tipo de petición a la fiscalía por escrito o a un juez por escrito no lo hay no lo han hecho por lo que nos sorprende de una forma exorbitante que al día de hoy ya el juicio como me dijo mi compañero christopher más de un 80% se ha realizado y a esta altura de juego es que vienen a hablar de un supuesto vídeo porque ellos no han hecho sus diligencias procesales en sus momentos necesarios si un punto un punto importante sobre el alma un punto importante sobre el alma de fuego ustedes creen que un imputado que ejecuta un atraco donde hay un homicidio o cualquier asesino que produce una muerte va a presentar el alma de fuego para incriminarse eso nunca se ha visto ahora ustedes imaginan una sociedad donde el asesino o el homicida donde no se puede encontrar el alma de fuego el delito que de impune sería un caos entonces esa alma de fuego no es un elemento determinante para dictar una condena toda vez que hay otros elementos de prueba que son periciales y que determinan y certifican que el hecho ocurrió como lo es el hecho de que yo somar fernández haya muerto de un disparo en la cabeza y que el inasí haya certificado a través de una autosia de que la muerte la produjo ese disparo así pasó con el caso del general manuel con al buscar que compré con el caso del comunicador que no estaba el alma que usted tiene que decir porque usted mismo entra al terreno obligado en el terreno pero usted mismo se ha respondido la pregunta que me ha hecho él fue condenado aún cuando el alma no existía entonces usted se ha respondido la pregunta no no fue negada no fue negada no era el momento procesal para que el tribunal se refiriera a la variación de la calificación jurídica ustedes saben que en principio cuando el ministerio público hace una solicitud de medida de coerción todavía no se tienen todos los elementos de prueba por tanto no se pudiera tener una teoría fáctica completa ni una calificación jurídica completa en el transcurso de esa investigación cuando se tienen todos los elementos entonces el ministerio público puede ver si la misma calificación jurídica que siempre es provisional la van a dejar o si puede variar lo que ha pasado aquí es que en principio se estaba acusando a los tres imputados de la comisión de un homicidio ustedes saben que los tres no pueden causar un homicidio pero los tres si pueden ser causable de un robo agravado y eso es lo que ha sucedido tienen claro ya cuánto solicitarán de prisión ya a propósito de que está concluyendo este proceso nosotros estamos solicitando la pena máxima y el delito de robo agravado con el porte de alma ilegal donde ha resultado una muerte aquí hay precedente de condena de 30 a 40 años de prisión no es respecto a cuando cuando se refieren bastante ustedes al arma de fuego al arma de fuego al arma de fuego el arma de fuego esa arma de fuego está muy fácil de conseguir quienes dispararon Luisito y Chiquito quienes entraron a su vehiculo a su taxi y se fueron con su pistola en la mano los dos suites chiquitos entonces pregúntele a ellos donde están el arma de fuego eso es lo que yo quería decir que usted espera en el día de hoy madre mía que se condenen en pena máxima 30 a 40 mire usted este proceso usted entiende que ha sido muy largo para ustedes claro y muy agotador y muy me tiene con problemas a mí yo tengo problemas porque esto ha sido muy agotador muy estresante y yo estoy viviendo una situación que no es fácil porque tengo muchos mi pensamiento y mi hijo y yo tengo que ir a esa tumba allí a verlo donde donde yo voy allí a ver a una persona que no me va a ver a mí que yo le voy a hablar y no me va a responder mientras que otros se pueden ir visitar a llevar comida a hablar y hacerle de todo no nos estoy haciendo hay dos tres todos a todos presos en general más aparte de eso aquí dentro aquí mismo son cortadas de ojos yo recibo cortadas de ojos ahí dentro la que tengo que cortar los ojos y exhibir ese odio hacia ellos soy yo porque el daño me lo hicieron a mí fue mi hijo que me mataron y yo no hago eso yo no le hago eso porque yo no recuerdo rincón a nadie aún me lo hayan matado porque yo no soy rencorista pero sí necesito que se me le condene a quien lo haya hecho a quien lo haya hecho claro para que no vayan a poner por ahí en su prensa escribir otra cosa a quien lo haya hecho que me lo condenen con la máxima sentencia que llegue del doctorcito tengo que decirlo no me van a decir después porque lo hablan claro después una vez dicen no que todo es el doctorcito no, el chiquito a mí ni me mira, el chiquito a mí ni me mira, el doctorcito es que me sostiene la mirada y yo no le bajo la mirada ni al presidente a Dios porque es Dios y es su prensa pero yo no le bajo la mirada ni al presidente tú me mira y yo te voy a comer a ti también él me mira, me mira y me mira hasta que me termine cortando los ojos ¿Se siente amenazada? ¿Se siente amenazada? No, no me siento amenazada, yo tengo a mi Dios ¿Cómo se siente con esta mirada? ¿Qué información le tiene que no se siente? Bueno, lo mismo porque como uno quiere que se haga justicia y él poco o mucho está involucrado en el caso y para mí sería uno de los principales porque él fue el organizador de todo él vino siendo el ingeniero de la obra donde buscó a sus obreros para que hicieran la obra y pegaran los blois y los cementos el ingeniero no se insiste, el ingeniero manda pegar los blois y hacer la mezcla y eso fue lo que, eso fue su actuación Madre, ¿qué usted opina de cómo se ha estado llevando este proceso, este caso? Hasta ahora yo estoy conforme con los fiscales y las jueces están cogiendo todas las pruebas y espero que se lleve hasta el final y que se haga su condena Muchas gracias Estamos listos para continuar con la celebración de este ejercicio que se inició Este ejercicio que se inició en audiencias anteriores y se ha ido conociendo en sucesivas audiencias estando del uso de la palabra la Ministerio Público con la presentación de sus pruebas Fiscal, tiene la palabra, con el que continuamos el día de hoy Si hay algún testigo de este proceso debe estar fuera de la salud de hoy y hasta tanto se ha llamado a declarar ¡Gracias! 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 Las pruebas diferenciales Este día el informe de octose que es la prueba número 45 de las especiales solicitamos que se incorpore por su lectura y quitamos la configuración de las pruebas Si no es con los materiales Con los materiales ya fueron introducidas las 50, 51 y 52 vehículos en las 50 tenemos la constancia del departamento de control de evidencia que se encuentra en el oficio del departamento de la Fiscalía y que se ha permitido por el hecho de esta prueba ¿Es cuántas ahora? La parte creyente La parte creyente La propuesta de incorporación de la Fiscalía Sí, con lectura de los documentales especiales y por inscripción con relación al reírculo la prueba número 50 que es una pictócrática de el departamento de control de evidencia de la Fiscalía de la Fiscalía La parte creyente respecto de la propuesta de incorporación de las pruebas definidas por la Fiscalía La damos por el titular La defensa de Ciudadanos en la ciudad La defensa de Ciudadanos La defensa del renific tay one en el micrófono No, el micrófono no me está bien. La defensa del retroalimentario de la policía. Defensa privada, lo han dicho que sucede. Hola, doctor. Así se hace contar, si quieren incorporar por estipulación las pruebas marcadas en el plazo de apertura fuite con los números 38, 39, 40 y 42, la policía 45, material 50. El señor Puro lo terminó con la... Terminamos con la presentación de nuestras redes. Bien, bien. Es así. Tiene la palabra la parte que le llante para la presentación de sus pruebas. Tiene la palabra la parte que le llante para la presentación de sus pruebas. Vamos a solicitar permiso del tribunal para llamar a la señora Bettina de Sena Berroa como testigo principal de nuestra querella. Señora Bettina, se ha sido propuesta como testigo. en esa condición debe usted declarar con la verdad, o en su presidencia de la presencia que usted miente, usted puede perseguir a juzgar y condenar a por perjurio, el perjurio se sanciona a confesión y con multa. ¿Usted comprende? Sí, comprendo. Bien. ¿Tiene alguna religión que le impida jurar o puede prestar juradictos? Puedo. Levanten su mano derecha, por favor. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad sobre lo que haya visto oído en varios sentidos? Lo juro. Bien, puede bajar la mano. Bien. Los abogados, Ministerio Público, la van a interrogar. Usted debe escuchar con absoluta atención para que responda de manera concreta solo a lo que se le pregunte y en la forma en cómo se le pregunte y sigue más allá. Y si en algún momento usted escucha la palabra objeción, usted hace silencio y espera que el tribunal indique que usted pueda responder. ¿Comprende? Gracias. Siempre responda de voz fuerte y claro, nunca con señas ni gestos. Bien. ¿Puede decirle al tribunal su nombre? Bertina Lucena de Rojo. ¿Cuál es su edad? 51 años. ¿A qué se dedica? A Mádeca. ¿Sabe por qué está en ese podio? ¿Por qué está aquí? Sí, estoy aquí por la muerte de mi hijo. Yo soy Omar Fernández C. ¿Puede hablarle ampliamente al tribunal y a lo que usted conoce de los hechos? De los hechos conozco que cuando sucedió, yo estaba en mi lugar de trabajo, en ese entonces, que era puntacana, en una casa de familia, yo estoy allá, y es cuando comienzan a llamarme, y a, se despertó la cosa que me habían llamado, me llamaban, me estaban tirando, yo creo que estaba ya empezando. Entonces, luego, perdón, a las seis de la mañana, ese fue cuando me levanté un hermano, y me encontré nada con mi hijo, pero a esa hora no me había tirado, porque ya eran las seis de la mañana, ahora fue ese domingo, porque siempre estaban en contacto 34-7. Y, cuando eran las seis de la mañana, cuando eran las seis de la mañana, yo dije, pero que es raro, porque yo solo no me había llamado ni me había escrito. Entonces, bueno, ahí estaba mi celular, y estaba mi conversación con él, y yo le pongo un dime, y ahí mismo, alto seguido, le pongo, ¿cómo te fue a Mochis? Porque yo sabía que él estaba en la discoteca, él me pidió permiso, me dijo, ¿para para allá? Y no me respondió, hasta ahora no me respondió. Entonces, ahí, ya fue a las once de la mañana, cuando mi hija me llama, para preguntarle, que si yo sé, que si yo tengo alguna copia de cédula de Yosa en mi teléfono, yo le digo, me comienzo a buscar, a final me dijo, no, yo no tengo eso. Entonces, ella me dijo, ¿para qué? Entonces, ahí en eso, me ha entrado otra cosa, y me dice, ¿dónde tú estás? Es una vecina mía. Porque yo en el trabajo, pero ella nunca me había hablado a mi hija, y yo me encontré raro. Entonces, ella me dice, no, pues Yosa se puso malo. Pero era cuando le decíme lo que había sucedido. Y Yosa se puso malo, y está con un dolor, y yo probaba un mes de un test, y para él me le ando, porque yo pongo para allá, por una cosa así, por un dolor. Entonces, ahí, luego sigue la llamada, y esa cosa, pero nadie me dice realmente lo que está sucediendo. Y ahí yo le digo, entonces, luego, yo le digo, nadie me dice lo que está pasando, y yo le digo, no, Yosa tuvo un accidente. Y está en el hospital de los Mirasoles, pero él es pensado. Pero yo sé que para no decirme que está lleno de morgue. Entonces, cuando yo digo, ok, pues yo me voy, me voy para la capital, porque está pasando algo. Pasó algo conmigo, y arranco, saco una puñalada mía allá, que fue a visitar a su prima, que la nace de una prima de ellas, y arrancamos para acá. Digamos que a las 5 de la tarde. Y es cuando yo le digo a mi puñalada, que dice mi hija mía, lléreme a un hospital, para no tener que subirte a la casa al hospital de nuevo. Y ella me dice, no, me dicen que te lleve a la casa, y no, yo quiero ver a mi hijo, que está grave, está mal, que está con mi hijo. Y dice, no, me dicen que me lleve a la casa. Cuando me lleve, cuando vamos a ir a la casa, me dice el esposo de ella, loca, sea lo que sea, ten valor y ten fuerza. Cuando él me dice así, ya yo, se me vino el mundo encima, y yo dije, no, aquí pasó lo peor. Pero todavía yo estoy intentando que realmente le estén en el hospital. Y cuando entramos ya a la calle de mi casa, donde está mi casa, ahí podían tirar una aguja, y se sentía que caía esta aguja. Había un silencio sepulcro totalmente, durante un mes, se estuvo así el sector. Y cuando llego a la casa, un silencio, no había nadie en la puerta, no había nadie en la calle, nadie. Y cuando yo la paso, buscando mi llave para abrir la puerta, pero miro a la marxecina, y yo vuelvo al vehículo de mi hijo ahí. Y dije, pero ¿por qué no acercamos de yo subir ahí? Entonces, cuando ya voy a abrir la llave, pero entonces me percató de que la marxecina no tiene el candado centrado. Y yo, a mí, está por aquí. Y cuando miro, miro para verlo, alcanza a ver una puñada mía, que está aquí presente, y una hija y una vecina. Y nada más por la mirada, que ya me dieron. Yo supe que allá pasaba lo peor. Ahí, yo no supe de mí, el mundo se me fue encima. Yo solamente decía, Dios mío, ¿dónde está yo? Y ella ni siquiera tumbó, no tenía palabras para decirme. Entonces, yo caí, y luego cuando me levantan, en esa ponte, yo digo, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? Entonces, yo digo, pasó una desgracia con Dios, y yo, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, yo dice, no. Lo que sucedió fue que él estaba en la discoteca, y saliendo de la discoteca, él, eso es lo que dice la noticia, lo primero de la investigación. Saliendo de la discoteca, ellos sentaron en el conecto del carro, él y los dos amigos de que no hablan con él. Entonces, ahí en donde se pasó un vehículo, un gran país, no sé, y se le montaron dos, dos personas, y atacaron a tres personas. En ese instante, que estas personas están atracando, uno de los amigos de mi hijo, compañero del tío, y un jose, me dice, Robert, Joshua, allá al frente están atracando y están armados, esto se va a poner feo, vámonos para el caja, ¿para qué? Para que guardamos. Y ahí ellos, en ese instante que ellos están entrando al vehículo, es cuando están viendo que están atracando, terminan su atraco, y se, ya se van. Entonces, ahí es como cuando, si fueran, no sé, y le lanzan una botella. Pero ya mi hijo y el compañero, están dentro del vehículo, mi hijo era el dueño de su vehículo, para las explaciones que hay, era el ente al culpado, mi hijo era el dueño de su vehículo. Él se entra en su vehículo, y el tercer, el segundo amigo de él está en la puerta, detrás de él, que quiere abrir, pero no puede. Al instante le escuchan los disparos, el hijo se tira al piso, porque no podía abrir la puerta, uno de los disparos no se tira al piso. Y entonces, cuando el que está al lado de mi hijo, dice, yo, ¿por qué? Al dar el tiro, el tiro le dio aquí, esa área de acá, acá, se le dice frontal, área frontal, acá. El tiro viene aquí, porque yo, en la funeraria, lo que hincharon el cuerpo y lo hicieron en la funeraria, no tuvieron la adecencia, por lo menos le ponen un artudón ahí. Cuando ya dos personas, después de cinco horas, que me dan el espacio para yo ver a mi hijo en el ataúd, porque no me dejaron ni siquiera acercarme, todo el mundo ahí, que yo era de la fe de Dios mío, ¿y qué es eso? Este hoyo, que casi se le veía así al otro lado, un hoyo así, el disparo vino así. Señora Martina, en el momento que usted ve a su hijo Joshua, ¿qué usted sentía? Bueno, yo sentí, cuando me dan las noticias, que ya me dicen que ya yo sé que mi hijo murió, a mí, hasta ahora, yo sé que estoy viva, porque estoy respirando, pero mi corazón de madre, yo tengo dos hijos más y tengo una necesidad, pero mi vida, mi corazón de madre, eso murió, murió, yo no, ese niño era muy cariñoso, muy todo común y muy apegado a uno. Entonces, cuando es fácil, entonces está el tiro, sale por acá atrás, donde usted es el atario, que es un ciclo y tal, el tiro sale por acá atrás, viene así y sale por acá. Yo vi todo esto, yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo vi, luego conmigo, yo vi. Y eso fue, o es, para mí, demasiado, demasiado, judío, siempre le he pedido a Dios. Dios, antes de que muera un hijo mío, muero yo primero, para no ver eso, para no sufrir eso, ya que he sufrido la muerte de mi padre y de una hermana mía. Y eso me ha dejado a mí. Entiendo cosas todas, me ha afectado en mi vida totalmente la de mis hijos, la de los vecinos. Como todo el mundo está, que Dios, ¿a qué pasaron con el niño? Porque era el niño que les decíamos todos. Era el más pequeño de las dos familias, tanto del lado de su papá, como del lado mío. Y entonces, esto me ha dejado a mí mal, pero muy mal, en todo sentido de la palabra. Señora vecina, después de la muerte de Dios, ¿qué pasa en la noche, toda la noche? ¿Qué pasa? Bueno, desde esa fecha, desde ese día, hasta el sol de hoy, yo no vuelvo, máximo tres horas, de las 24 horas que tiene el día. Porque estoy lo mismo pensando, ¿por qué le pasó eso a mi hijo? Y dicen que no se puede cocinar a Dios, yo no quiero que lo persione. Pero, ¿por qué a él? Si hay tantas personas que no le deben saber más a nada, pero hay tantas personas que no mandan. ¿Por qué es justamente a él? ¿Por qué Dios me cogió a él? Como, vamos a poner cobertos, vamos a poner aquí, para que ellos se desarticulen, se vean todo lo que está pasando, por ese medio. Porque eso, como que lo eligieron a él para él. Tenta, que se puede articular a ti. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué a él? ¿Por qué ser un niño de esta gente? Es tan tal, que yo, no es porque yo salí embarazada, porque yo salí embarazada, no. Yo tuve un tratamiento de seis meses para salir embarazada de Dios. Fue un niño juzgado, como se dice. Tuve un tratamiento para, en el que se niño cayó a mi vientre, tenía dos análisis, me estaba embarazada. Hasta esa fatídica madrugada, hasta unos delincuentes de quitar la vida. Mi vida, la vida no se toquen maravillosa con él. Nunca hubo problemas con mi hijo, de nadie, de ninguna clase. Ni con vestido, ni con escuela, ni con nadie. Era un niño excelente. ¿Usted pudiera decirle al tribunal cómo era Joshua, y cuál era su comportamiento en la casa y con la sociedad? Mi hijo, mi hijo era excelente en la casa. Primeramente, mi esposo tenía apenas ocho meses de haber fallecido, cuando me lo asesiné. No, porque yo tuve un asesinato. Ocho meses había muerto. Allá siempre nosotros lo criamos a los tres, con valores y con principios. Así, como pobres que somos, pero con valores y con principios. Y se le daba un gusto, sí, pero cuando se lo ganaba. Y desde mis dos hijos mayores, que no son hijos de mi esposo, del que murió y falleció, él sí, fueron criados igualitos, con la misma posición y todo, porque no eran todos iguales. Y ese niño, como a los dos mayores, de ese pequeño, inclusive de año, se sale del bachiller y una vez se le busca un empleo. Y se le dice, Joshua, tú vas a tener tu cuota aquí en la casa, como lo hicieron los otros dos. Usted va a encargar de pagar la luz, el teléfono y el CDL, y la internet. Porque todo lo justo tiene que tener responsabilidad. Aunque cuando él dice que cada uno le daba, pero había que darle una responsabilidad en la casa. Y fue así, luego que muere mi esposo, murió en julio 23, el julio 23 de 2022, ahí pasaron un par de meses y se dice, yo, mío, pero tú, mami, no, yo tengo que trabajar, porque yo no te puedo dejar esa calle así encima, como lo que tú ganas, tú no vas a poder mantener la casa, no te niña niña niña, yo no tengo fuerza para trabajar. Ah, pues va bien, tenemos unos proyectos para hacer en la casa y esas cosas. Y ahí, cuando yo, entonces, inicio a trabajar en este diciembre del mismo 2022, es que inicio a ir a Punta Cana a trabajar en la casa de una prima de mi esposo. Pero mi hijo fue excelente en todos los sentidos. En la sociedad, allá en el barrio, en el sector, él impuso una mecánica y le enseñó mecánica. Ya mi hijo estaba en una admisión como si nada. Allá iba gente, yo, pues mira, el cajano tiene un fallo, mira, a ver si usted puede ayudar. Si lo podía ayudar, lo ayudaba. Si no, pues yo decía, mira, eso es lo que tiene esta cuota. Y tú vas a ver si me cae, lo hace que yo tengo bien. Porque él trabajaba desde el medio de la mañana, se levantaba hasta las cuatro de la tarde. Cuando llegaba, se bañaba y era para ir a poder para el concurso que estaba haciendo. Y señora Bertina, ¿cómo ha afectado esa falta de la cuota que tenía Joshua en el hogar, en términos de responsabilidades de gasto? ¿Cómo la afectamos? Bueno, me ha afectado porque él, luego de morir mi esposo, él era el que me ayudaba a mí en la casa. Él era, él me ayudaba ahora mismo, yo soy un, que es un primo, me manda, con él no me manda. O yo, 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 que ya tendrá que iniciar un apartamento de un sobrino mío y así con el estilo. Pero él era el, básicamente, responsable de la casa. Usted era el hombre de la casa. Mi hijo mayor vive todo en su casa. Aunque me ayudaba, lo vive todo, no iba a mí conmigo. ¿Usted ha buscado algún tipo de ayuda médica o psicológica después del hecho? Sí, sí, estoy visitando a una psicóloga que, por cierto, me pasó algo curioso. El miércoles le tocaba citar con ella, y cuando yo pongo mi mes, pongo donde ella, hago mi trance, digo, y llego aquí a la Joaquín para ver que yo soy Dios. Y yo voy aquí a la Joaquín para ver que yo no vengo para el Parácio de Justicia. Yo voy para donde la psicóloga, y la psicóloga yo no tenía que hacer mis clases, yo tenía que seguir derechos en la línea 2. No tenía por qué hacer el clases. Y yo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Entonces, pues yo sé eso hoy, porque eso me ha afectado demasiado. Yo no duermo, yo no duermo para nada. Y tengo a mi hijo en la cabeza, y lo veo donde quiera, porque él está hasta donde quiera. Yo, yo, si miro para la cocina, pienso que puede entrar ahí. El vehículo está vaciado justo al frente de la puerta de la cocina. Cuando se sale a traición más, mi vieja, mi vieja chula. Ahora nadie me dice, ¿dónde está mi vieja? Viejas, hágame la cena, acá, porque yo te ayudo. Ya en este momento, se paró, me echó. ¿Y le ha sucedido algún otro evento relacionado con la parte emocional, con la salud mental, que usted quiera agregarle al tribunal? ¿Perdón? ¿Le ha sucedido algún otro evento relacionado con la parte de la salud mental, que usted quiera aportar al tribunal? Bueno, de toda la hija, obviamente, por mí, yo sé, usted tiene la cabeza. Y yo, ¿cómo así? Le dije tal cosa, ¿no? Yo no me aporté de mí, no me aportaba de mí. Usted me dice que me la aportaba iré alguna vez. Y ya, no. No se escucho lo que usted se reconoce. No se escucha. Oye, al micrófono, por favor. No, a mi hija se me dice algo. Y yo le digo, pero mamá, me dice, pero mamá, ¿está bien tal cosa? Y yo, ¿cuándo tú me dijiste? Yo, pero, yo, yo le dije. Y yo, claro, me tiene que decir la cosa así, ahí, porque el señor vida es rápido. Y ella me dice, me dice que quise la cosa, me dice mi par de cositas ahí entre comillas, pero me la dice. Y yo, no, mi hija, pero me tiene que entender, yo no soy. A veces, estamos ahí, llamaste Celi, y yo, 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 ella puede tenerla de Joshua. Porque yo le mencioné a Joshua como si él estuviera ahí. Es como si que él estuviera ahí, yo no sabía. Porque yo estaba, lo de Joshua. Eh, porque yo soy un loco de salame, y de verdad que a eso no le gusta el loco de salame. Porque a él no le gusta el loco de salame. Yo pienso como que él va a comer loco de salame. Y muchas cosas, se ve muchas cosas ahí en la casa, muchas cosas. Joshua estudiaba. Sí, él estudiaba, él se grabó en el Museo Politécnico, fue alegría. Su bachiller lo terminó siendo electricista residencial. Y luego de eso, lo que se iba a inscribir en la universidad, hace él. ¿Cómo que se dice la cosa de compañía? A su idea de administración de empresas. Y nosotros le dijimos yo, Joshua, ahora que tiene 17 años, hace un curso en Infotel, mientras tanto, y trabaja con ese combustible dentro de la universidad. Uno le quedaba con la idea. Y luego está bien, mami, yo misma fui le inscribí en Infotel. Porque, como le da la gente, no me fui le inscribí. Y él se inscribió entonces en mecánica industrial, uso térmico de dos años. Y ahí se grabó de torneros, aunque no le llegó a ver nunca su diploma, porque me lo llevaron bastante en los nueve días de su muestrón, de su izquierda. Y solamente me quedaron su diploma, con tanto gusto, que dice su curso. Señora Bertina, si en este momento yo solo bajara del cielo, ¿qué usted le expresaría? Yo le expresaría lo que yo siempre le decía, porque nosotros nos tratábamos muy bien, éramos como un inmobre, aparte de ser padres, nos tratábamos muy bien. Yo siempre, porque yo con él así me voy, que amo el cierto jovencito, así siempre estaba nomás, y yo te amo, hijo, yo te amo, yo te amo mucho, siempre estaba nomás, y yo no lo recibí, sin forma. Que yo le diría, ni siquiera pedir perdón, porque nosotros hicimos todo como padres, su padre y yo, él era muy apegado a su padre, y nosotros hicimos todo como padres, él con sus hijos y yo con los miemicos, y con justo con él. Y yo no sé ni qué le pediría, yo lo que sí sé, o lo que sí pienso es, porque aunque no estuve ahí presente, si me imagino esta imagen de esta madrugada, cuando me le dio este tiro en la cabeza a mi hijo, si me imagino esta imagen, cuando él le dio esta bala, ¿qué habrá pasado por el cero de mi hijo en este instante? ¿qué habrá pasado en eso? Pues también nunca él la llamando, sabré que solo me queda ir aquí, a aquella tumba fría, como yo le digo, hablar con alguien que ni siquiera me ve escuchar, a llamar, y a decirle, mío, estoy aquí, pero no me oye, porque sí sé que lo único que está ahí es el cuerpo, pero uno como costumbre, uno siempre va a hacer este vencer, y sé que no me voy a escuchar, no me voy a ir, no me voy a ver, pero no me voy a ir, simplemente esta tumba fría, no me voy a ir, me estamos rompiendo mi vida. Señora Bertina, usted como madre, ¿qué le diría a las otras madres? ¿qué yo le diría? Bueno, con mi casa, con mi casa, simplemente, las madres, y los padres, principalmente, siempre no paraban a mí, al padre de ellos, y me decían, Dios mío, ¿cómo se ha criado a este niño así? Aquí, en este, en este barrio, en este sector, donde hay de todos, y él no es como todos, y yo no, simplemente, no le decía, junto, pero no recuerdo, habla con ellos, pero no se me mezclen, no se me junte con ellos, de esta, aquí, vamos allí, eso, nada de eso, con eso, ¿qué nos ha dicho? A esta juventud, esta juventud corrompida, que lo que está haciendo daño a la sociedad, dando gente, que le suma a la sociedad, que son gente de bien de la sociedad, pues si se hicieran entre ellos mismos, no fuera nada, lo que se mataran entre ellos mismos, fuera entre ellos mismos, pero no, se lo hacen a gente, que no tienen nada que ver con eso, con esta vida. ¿Y a esos jóvenes de carriado, qué usted les diría en el día de hoy? ¿A estos jóvenes? ¿A estos jóvenes? ¿Qué usted les diría? ¿A todos? ¿A el lugar de la decisión, a la parte creante, que se limite al conocimiento de ese escrito, por favor? Pues yo les diría a cualquier joven, sería para todos, el que está, el que no está, el que lo piensa hacer, que lo piense bien, porque si, si lo atrapan, si lo alacan frente, mejor dicho, y le prueban que hicieron algo, se supone que la justicia, tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su trabajo, la justicia, y distarle su, 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 su veredicto, su, lo que se haga, se lleve, porque hicieron algo, la justicia está condenada por la ley, y cada cosa que se hace, quiere su, su, su caca ahí. Dos últimas preguntas, señora Bertina, y es, ¿cómo era Joshua, con sus amigos, o su compañero de clase o de trabajo? Bueno, a ti mismo, los que han estado participando aquí, en el juicio, se dieron cuenta, cuando los dos testigos, amigos de él, vinieron y hablar, vinieron que no tenían salada, para decir, la forma de Joshua, porque era un buen amigo, excelente compañero de estudio, nunca se, no sé, yo no sé ni como él, porque nunca se hubo una beca de él, de morir al mayor, y me decían, ¿qué usted está hablando mismo? No, la neta, es una clase que no le entiende, que no le está explicando, ahí mismo ahí, como estoy, ya estaban los profesores, como les han venido, al encendirle tú, como es a él, que al joven, que estaba aquí, y no había que certificar, era básicamente los maestros, ese culto de nipote, yo les había, pero yo les había, explícanle ustedes, lo que se está haciendo ahí, y ellos le decían, y aquí todo se baja, que no se aprenda eso, hubo un compañero de él, que iba a dejar el estudio, y él lo aconsejó, y le dije, no, no lo es, no lo es, que con eso usted va a ser gente, no es eso se estudie, y yo tengo por ahí, que él le escribió, cuando pasó los profesores con Dios, que gracias a él, que él se graduó, porque él lo iba a dejar, y porque él lo aconsejó, que no lo hiciera, él no lo hizo, y así lo hizo con muchas personas, y hoy en día, tanto, tanto vivo, como donde Dios me lo tenga, todo el mundo, la juventud, lo ve como un ejemplo, y él, para mí, para mí mismo, no está muerto, yo hablo con él, a veces presente, como si él estuviera ahí, vivo, dice, si usted haya dejado un legado, por su forma de ser, y por su comportamiento, y todo el mundo, dice, miren cómo era yo, miren cómo era yo, no me pregunta, magistrada, bajo reserva, la defensa del ciudadano, ¿quiénes preguntas? Papá, la defensa del ciudadano, pero, ¿y esto? ¿dónde está por ahí? Ok, en el micro, por si está, ahí está, defensa del ciudadano, mis adversos, no, defensa del ciudadano, Álvaro, Jesús, no, muestra, gracias, gracias, en primer lugar, yo quiero, darme, la mitad, pues, el libro de, el paso del 16 de abril, con la persona, perecid, la madre, el asistido, yo, su mamá, y la escena, y la iets con la señora, de la mujer, los que quiero, que la mujer, la otra, la otra, la otra, la otra,